Amigos, estamos dentro de Albaite Stadium, la selección calentando detrás nuestra Que temos hoy a Kille histórico, Mario Milagro O sea, de verdad, no os hacéis la idea porque no teníamos entrada al mediodía ¿Cuántos likes crees que merece este vídeo, Mario? ¿Cuántos kilómetros hay de casa aquí? 6.000 o 7.000, no sé por ahí 6.000 más el 10% de propina Vale, pues 6.000 más el 10% de propina Y os cuento la historia, de verdad Pa' mear y no echar gotas, en serio, fuera coches Venga, vamos ahí a España, ¡vamos! Ahí estamos en Albaite otra vez, pero esta ocasión de noche Amigos, ahí tenéis Albaite a la noche Todo eso y la gente, que tenemos que ir todo por ahí para allá Y volver a girar para allá y tal, pero bueno Ahí está el estadio Aquí, los más españoles de todos Vamos ahí Estadio en this way Ahí está Vamos ahí Claro que sí Míralba ahí, el gallo, ¿oíste? Y se la pela ¡España! Los toreros, ole! ¡Ole ahí, los toreros! Al Albaite Stadium, arriba escaleras Amigos, ya estamos todos ¡Vamos! Vamos, ponte así, ponte así Vamos ahí Que salimos los guapos así con la luz ¡Ahora! Amigos Menos mal que tengo a alguien que sabe de grabar aquí Porque si no... ¿Viste? Buyer, mini buyer, Eric, Javi ¡Vamos! ¡Porra, Paoi! ¡No, no hagas esto! Mira, de la última vez dije 3-0, ganamos Hoy vuelvo a repetir 3-0, ganamos Yo digo hoy, 2-1 ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Porque me sale la polla, Javito Si deciste 2-0 y salió bien, no cambies, tío ¿Por qué no ves algo que sabes que funciona? Como luego pasé algo, ya verás, eh Vamos a por ti, eh Vamos, vamos, vamos A ver, traigo al que casi acierta el 8-0 el otro día Adrián Contreras Voy a decir lo primero que se venga a la cabeza Yo creo que hoy vamos a sufrir más de lo habitual 3-0 Vale, 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 vale Hoy sufrimos 3-0 Perfecto, perfecto Jano, Manin Porra, Paoi Firmo el 1-1 Que empiecen ganando Y en el 80 y algo empatamos Y ya nos... Perfecto Vale, estás pensando ya a largo plazo ya Eso es Vale, vale, vale Un empatito y nos vale para ser primeros la semana que viene Perfecto, perfecto, Jano Vamos Alex, Manin Porra Sufriendo mucho, 1-0 y a casa Pero robando lo máximo posible Robando lo máximo posible Me la pena, es que Y es lo que hay, es lo que hay Don Rafael Screech Que guajín de Dios, eh Ya os contaré una película La cara que quedaste cuando lo enseñé quedó platanado Pero bueno Estoy muy contento de que Lopi esté aquí Sí, yo también Porro, Paoi Hoy voy con todo, eh A ver, venga, sorpréndeme 6-0 Como la última vez Es que el otro día me quedé corto Y dije 4-0 Y tal, no sé qué 6-0 Vale No, no, yo encantado ¿Qué te han dicho la gente por ahí? Bueno, 3-4-2-1-1-1 Está calentada también Bueno, hay alguno ¿Tú? Yo de momento digo 1-0 No, gol de Morata, ya está Ah, para nosotros Sí, sí, sí Ganar 1-0, gol de Morata Yo digo 6-0 para él No, 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 no Berrán Torres sale esta noche como Pichichi del Mundial Ole, vale Y Luis Enrique contento ¿Y la hija? Igualmente Pichichi y otro extra No, no, no El lucho es enorme Los míticos rediles aquí, Marín Yo, pues ahí, voy con la bandera Voy de ahí Vamos para arriba Para acá Y otra vez Y otra vez para el otro lado Y para acá Y para allá 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 Y así todo el puto día Para acá y para allá Y para acá y para allá Y para allá otra vez Venga Otra vez En aventures de un nuevo día En Doha No nos dejaron meter un paquete de chicles Tuve que enchufar ahora en la boca Mira, mira Un puñado Tres chicles a la vez Mira Un puñado porque Voy a hacer un esbombes como mayo de grande Ten cuidado, no digas bomba, ¿qué querés? ¿Qué de coño esta peña? ¿Vieron el paquete de De órbita de toda la vida De los chicles? Que no alau Que no te alau ¿Qué es uno? Tiréislo ahí en la cara Albaite está de un español ¡Español! ¡Vamos ahí! ¡Restállalo ahí! ¡Ay, ay! ¡Que restálle, que restálle! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Este y el estadio Albaite Por dentro Para que os hagáis una idea De la virguería De estadio Que lleve Se os tiene una maravilla Bueno, pues vamos a presentar El outfit que tenemos aquí preparado Para el partido ¡Al Corbus Clonjamé! ¡Ole! ¿Qué pasa? ¡Ay, Umeuca! Hoy sí que sí Hoy sí que ganamos Hoy la clavaste Con esto tenemos que ganar Por lo menos sacar Por lo menos 3 o 4 No, no, no Hoy vamos Hoy... Cuidadín A ver, venga Tira la porra Venga, ya que me lo dijiste Venga Pues mira, yo creo que hoy va a ser Un 3-0 3-0 Va a ser Gaby Y dos de Pedri Bueno, bien Simple, simple Simple, simple Mira, ahora voy a hacer así Mira ¡Las! ¡Otro! A ver, venga Porra rápida 3-0 Dos goles de Morata Y uno de Pedri ¡Vamos! ¡Otro! ¡Pum! Aún de lo miedo Uno cero Azpilicueta otra vez ¡Vamos ahí! Y otro ¡Pum! Otro de lo miedo Te vas a preguntar otra vez Te dijo uno uno En el partido inaugural Aquí te voy a decir Otro uno uno A ver si esto va ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Español! 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 ¡Aquí tenéis a la selección! ¡Guajes! ¡Vamos! Calentando en dos grupos Aquí Los titulares Y allí Los reservas Bien, 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 bien ¡Vamos! A falta De más o menos media hora Al Baite Estadion Amigos Y el mariscal grabando Ahí lo tenéis ¡Olé! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, ay, alegre! ¡Dale, ay, alegre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Los pasos prohibidos! ¡Los pasos prohibidos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡El lobo de Wall Street! ¿Quién llegue al lado de ti, hombre? ¡Peloquín llegue! ¡Dale, dale, caliente! ¡Olé! ¡Ahí lo lleva! ¡Ahí lo lleva! ¡Ahí vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Ahí salen los jugadores! ¡Vamos! ¡Vamos, Musif! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Zona el himno de nuestra españeta! ¡Zona el himno de Alemania! Mario, segunda vez que ves a Alemania en un mundial Las 40 años de Alemania armada en el movilón con Austria Va partido, firmaron el 0-0 Espero a ellos lo pagar hoy bien Vamos ellos Arranca el partido Vamos España Ahí está, el Padrique Lucho, vamos Espera a ver, espera a ver, espera a ver Espera a ver, espera a ver, espera a ver Espera a ver Dani Es que la toca, chaval Paradón, chaval de Noye, fue paradón y larguero Pepinazo de Olmo, va, hay córner Pégala, 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 pégala No te compliques Qué buena bola, vamos Jordi Alba, chaval, se va a tener una bastante buena con la derecha, pero bueno, no pasa nada Seguimos, 21 minutos, está costando contra los alemanes a la puta que lo parió Acaban de pitar fuera de juego, pero falla Ferran, falla Ferran de verdad A portería vacía, pase de la muerte, menos mal que era fuera de juego Así no se puede fallar, eh Ay, 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 Ferran Marín, 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 Marín Ponemos Tiro Ferran Se celebra como un gol, eh, la primera amarilla de Alemania Están aquí con barra libre de hostias esta gente Madre mía Falta peligrosa para Alemania, lateral Fuera juego de Sule Solu Remata Solu Rudiger Gol de Alemania Solu, completamente Solu Gol de Alemania Gol de Alemania Gol de Alemania Anulao 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 Vamooos 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 Ay, Jordi, motorín Corre, vamooos 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 Que tensa iba, chaval, que bien Amaría para busques guajes, acaba de tener que parar al musial, eh, este Y su puta madre como corre, eh Entradina por atrás, simple Vaya ocasión, chaval Vaya ocasión, cago en la hostia Sin nada, sin nada, rebote, si pegas Al borde del descanso Va, la última Hay que acabar Descanso Descanso, 0-0 Ahí va Con susto Mario Este partido no es tan fácil como el otro Es complicado Además, Alemania copió dos bien Va copiándonos Todo Pero bueno, el empate vale El empate vale ya ello Así que se abra en el condición El susto del gol ya lo llevamos ya dentro Amigos, arranca la segunda De momento sin cambios Pero tenemos a Morata Nico Williams Y Pau calentando Y Unai Simón jugándosela Y el paisanín Está dando y pa' mal ya Vamos Guajenos, primer cambio Ferran por Morata Entra el 7 de España Haz honores y número Que pesa Cuidao Lo que Unai lía Unai lo deslía Paradón después de que meten un pase ahí Es que estamos arriesgando mucho Están presionando con 6 arriba Esta peña, joder Dios Es que no somos quien a salir Hay que olvidarse de eso Y ahorita Morata Que hemos ponido ahí alguna Vamos Vamos Va Vamos Marienes Relaja que no me debes refinar Relaja que no me debes refinar ¡Vamos! ¡Míralo ahí! ¡No! ¡No! ¡Asensio, por Dios! ¡Asensio, no me jodas! Esa era la Asensio. ¡No me jodas, Asensio, que ahí es zurdo! Pero han llegado todos al remate ya. ¡Uy, qué buena! Me cacha la vio. Era maravillosa. ¡Sesenta y ocho mil ochocientos! ¡Un veinticinco! Esto sí será verdad. ¡Guau! ¡Cuidado, eh! ¡Aola, aola, aola! Falta muy peligrosa para España, eh. Cuidado. Se va a ir por el lado del Simón. Va a clavar y la pongo por el lado del Simón. Va aquí, Inic. ¡A la barrera! ¡Vamos! ¡Viene esa barra de la hostia! Se va Jordi Alba, ovacionado, obviamente. Partidazo. Entra Valdés, que ahora Alemania está cargando mucho el juego. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad por este lado, Luis Enrique! Están cargando Musiala, Sané... Tantos ahí de Américaña. Pero muy bien Jordi Alba, muy bien. Muy bien, va. Vaya golazo de Alemania. Vaya charro. Sin sentido. Vaya golazo. ¿De qué hago están en la puta? ¿Dónde la puso, macho? En la puta escuadra, tío. ¿Dónde la clava, macho? ¿Dónde la clava? Me cago en la puta. El Musiala este tanto es, chaval. Virgen Marión de la poca. Vaya, imparable. Y mete el William. Metió yo mal un perfecto William Samorata, pero... Fue quedándose y fue quedándose y... Estamos en el añadido, ¿eh? Y hay córner a favor de Alemania. El árbitro poniendo orden. Va para el Rudiger al segundo. ¡Bien! Fuera. No fuera, ¿no? Había salido córner. ¡Hostia, no, no! La había salvado, chaval. Vaya pateada, chaval de Sané. Me cago en la puta, chaval. Vaya pateada de Sané. Me cago en su puta madre. El córner otra es para Alemania. Otra es en el añadido. Un ahí. ¡Bien, un ahí! ¡Bien! Acabó. Empata al final, Marín. Vaya infarto. ¡Bof! Bueno, nada. Estamos muy dentro. Estamos muy dentro. ¡Bof! Vaya sufrimiento. Una defensa muy blandina. Vaya sufrimiento. Hombre del partido, Morata, chavales. Ahí está. Los reyes bravos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafael! ¡Sí! ¡Qué ojo! ¿Cómo lo viste ojo? ¡Ay! ¡No creeron, eh! ¿Por qué por poco? Estaba mirando ahora ahí la clasificación. Si empatamos con Japón, estamos primero. ¡Claro! O sea, no está mal la cosa, pero... ¡Ay! 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 ¡Era el morbo de Chavo de Mar! ¡No, no, esto no lo quiero ver en pintura. ¡Qué pesados! ¡Fuera su casa! ¡Fuera, hombre! Oye, el jueguen ese de Musiala algo de fútbol, ¿sabes? Bueno, y Sané, Musiala como la jugadora que lleva jugando 20 años. Y Sané la cambió a la cara. Sí, sí, sí. Pero no tienen... Mira, metió gol el 9, perfecto, pero no tienen un delantero que marque las diferencias. No, 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 yo creo que no tienen equipo como para... No tienen mejor equipo que los otros. No, 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 no. Con eso me jode, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿no? Pero bueno. Ahora contra el Japón. Contra el Japón. ¿Y es lo que hay? Contra el que venga. Contra el Oviedo, pues contra el Oviedo. Contra el que venga. Bueno, ya salimos del partido. Jodidos por no eliminar Alemania, de momento. Pero bueno. No, no voy de Gustavo. No perdimos. Me voy jodido, pero no de Gustavo. Vamos, vamos. La banda de los jeques. ¡Vamos, chavales! Mira, chaval. Me he quedado sin todo. ¿Y ahí es nativo de qué, Gaio, ahora mismo? ¡No tengo niña! Uno que sabe de algo de fútbol, Rodri. Yo hoy quería echar a Alemania, ¿eh? Joder, yo creo que tú y todos están en el campo. Por poco, ¿eh? A ver. No sé, no estuvimos felosos hoy. Me dio la sensación de que hoy faltó algo. El guajín es ti Musiala, ¿tú sabes algo de él o por qué...? Musiala, o sea, yo si fuera Orlegui, ¿vale? Padre Corri, fíchalo, fíchalo. ¡Arráncalo para acá! No es malo, no es malo. No, es que yo carrileo a Alemania. Muy bien, muy bien. Ahora, tampoco tuvo su día hoy Carvajal. Sí, tuvo muy fallos. Salvo Morata, fallamos. Sí, sí. Típico partido. Que si entra a la mitad de lo que entró contra Costa Rica, ganas bien. Pero, a ver, también nos digo una cosa. Vamos a ver qué va a ser la última jornada porque eso es clave. Eso es clave. Va a ser eso... Un bizcoto, Japón. Un intercambio cocido. Mira, hablábolo. Escucha, hablábolo yo con mi pa. ¿Acuerdas de la de Alemania en el molinón, el bizcotazo, 40 años? Era guapísimo. Justicia poética, cuatro años después. Claro, porque empatan España y Japón. Y Alemania, miau. Miau, no. Alemania, miau. Por el gol, verás. En teoría, está miau. En teoría, creo. Es una duda que está miau. Habrá que revisarlo, pero yo creo que está miau. Ponedlo en comentarios. Eso, ponedlo en comentarios. Oye, graba muy bien este móvil. No, yo la misma no, porque tiene un perro fuerte. Ahora, ahora, ahora esto es mío. Ahora esto es mío. No le deis a ilike. No le deis a ilike nunca, nunca, eh. Nunca. Ni PLM y pollas. LQ. Lomo queso. Se caga en el PLM. Hacedme caso. Y mañana venimos aquí al Portugal-Uruguay. Hala. Con estos vistes os dejo. Mañana más. Recordad lo que dijo Mariscal, eh. Vengan esos likes. Bueno, cerramos el viaje aquí en el metro. Casi tres de la mañana de aquí, eh, guajinos. Venga. De puto chili. Mañana levanta el país, ¿me entiendes? Simple. Gracias. 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 Gracias.